Primero que nada, yo quiero partir de algunos conceptos que me parecen muy interesantes, me parecen básicos para abordar el tema correctamente desde el principio. Los medios mundiales, los medios democráticos, hegemónicos, ya impusieron algunos conceptos falsos, que ya nos desvían del tema desde la entrada. Por ejemplo, creo que el conflicto entre Ucrania y Rusia no existe, aunque toda la prensa del mundo ahora habla del conflicto entre Rusia y Ucrania, porque Ucrania no es un sujeto de este conflicto. El gobierno ucraniano representa claramente los intereses de los Estados Unidos y su conflicto geopolítico con Rusia. O sea, Ucrania ahora es un tablero de ejidrés, es un medio dentro del conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Yo creo que es importante entenderlo para ver la lógica de lo que está pasando. Segundo, el término pro-ucraniano, por eso también suele ser bastante falso, porque así se autodenominan los defensores del gobierno anti-ucraniano en Kiev. ¿Por qué digo anti-ucraniano? Porque lo destruyeron prácticamente todo en los últimos siete años del poder. lo vi con mis ojos, estuve en Ucrania en este medio año dos veces, la última vez casi tres meses, un poco más de tres meses incluso, y es muy, muy impresionante lo que se ve allá. De hecho, yo nunca fui putinista, nunca traté de criticar a Putin o defenderlo, por lo menos, pero entre Ucrania y la realidad ucraniana y la rusa se ve una diferencia bestial. Rusia se ve un país muy, muy vivible, muy normal, después del desastre ucraniano. Ucrania es como, como Paraguay de la época de Stroessner, esa fue mi primera impresión. Con una propaganda absolutamente básica, brutal, bestial en todos los medios, hay fiches antirrusos, prácticamente pro-fascistas en las ciudades, en las plazas centrales, las ciudades destrozadas, destruidas, cero construcción social, cero obra social y mucha pobreza, mucha desesperación y una histeria militar, militarista, al lado de eso. Ya, así que si esto, si defender todo esto es ser pro-ucraniano, claro que prefiero ser anti-ucraniano. Así que anti-ucraniano porque lo destruyeron todo y también porque hay una historia oficial de Ucrania que ahora se reescribe de la manera más falsa posible. Muy brutal, hablando, representando al pueblo ucraniano como el pueblo más antiguo del planeta, que los rusos no existen, que Rusia no existe. Las cosas absolutamente impresionantes. Es el segundo punto. Tercer punto es la participación de Rusia en la guerra. Porque también el gobierno ucraniano prefiere hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania, que Rusia empezó la invasión a Ucrania o empezó la guerra en Ucrania en el año 2014. Creo que también es falso porque el conflicto en el oriente de Ucrania tiene todas las características de la guerra civil y simplemente en estas repúblicas que se proclamaron independientes y no son reconocidos por ningún país del mundo todavía, Rusia, claro que les dio asesoría técnica y militar porque están luchando contra un gobierno pro-occidental claramente anti-ruso. Mientras Ucrania está llena de asesores y militares occidentales, mercenarios de todo tipo, y recibiendo todos los días los aviones de los Estados Unidos con la carga militar. Así que creo que este concepto de la guerra entre Ucrania y Rusia o la invasión rusa a Ucrania también es falso. Creo que el proyecto nacional de Ucrania, de la colonia ucraniana de hoy, es ser anti-Rusia. Es ser una herramienta de los Estados Unidos y de la OTAN. Este gobierno ha cambiado la constitución del país y ser parte de la OTAN, la aspiración de llegar a ser miembro de la OTAN, es la parte de la constitución de Ucrania, aunque Ucrania siempre pretendió ser un país neutro. Otro error es que en Ucrania, como se cree a veces, no existe una división étnica, no existe la división entre los rusos y los ucranianos. Los pueblos son tan cercanos, son tan parecidos que en Ucrania occidental, en la zona de Cárpato, Sibov, y toda esa parte, todos los que étnicamente son rusos, judíos, colacos, todos hablan ucraniano porque es una parte de cultura cotidiana. Y en Ucrania, en el sur de Ucrania, las ciudades como Odessa o en Daníaz, que en la parte oriental del país, una enorme mayoría del país habla ruso, aunque sean de la etnia ucraniana, porque étnicamente, por suerte, no hay división, no hay diferencia. Hay una clara división cultural, política, sí, pero no étnica. Creo que es un detallito también importante para poder ver lo que está pasando. Por eso, a veces, cuando la propaganda pro-Moscú, pro-rusa, habla de la persecución de los rusos en Ucrania, de la población rusa en Ucrania, la persecución como tal no existe. O sea, existe una guerra cultural porque quedaron muy pocas escuelas con el idioma ruso. No hay libros, no hay películas, hay muchas restricciones, ahora no puede ser publicada la prensa en ruso, pero en la calle a nadie prohíben hablar ruso. Y la mayoría de los ucranianos siguen hablando ruso. Por ejemplo, por nuevas clases ucranianas, los vendedores en toda la esfera de servicios te tienen que tratar en ucraniano. No importa si entiendes ucraniano o no, aunque la mayoría entiende ucraniano. Pero si un vendedor te ofrece algo en ucraniano y tú le respondes en ruso, puedes seguir dialogando después en ruso, ya no hay problemas. No existen problemas de este nivel, como que hablas ruso y ya te meten preso por eso. Eso es mentira. Ya, es un tema. Otro tema son los mitos históricos de esta construcción del discurso antirruso, antisoviético, anticomunista que van en un solo paquete en Ucrania. Es el tema de la hambruna de los años 32, 33, 34, conocido como Holodomor, que según el discurso oficial ucraniano, significa un genocidio del pueblo ucraniano por los comunistas. Es mentira porque había una hambruna en toda la parte campesina fértil de toda la Unión Soviética en esa época, también en una buena parte de Rusia. Se puede leerlo como un crimen del Estado, que durante Stalin había mucha presión contra el campesinado. Es otro tema, no quiero meterme en eso ahora, pero no era algo étnico dirigido contra ucranianos como esto es presentado en Ucrania. Era una página oscura de nuestra historia, pero no era algo especialmente para destruir Ucrania. Porque Ucrania es un producto del socialismo, es un producto de la Unión Soviética. La República Soviética Socialista Ucraniana fue creada por la iniciativa de Lenin. Y nunca, ni antes ni después, el país tuvo tanto desarrollo cultural, del idioma, de la cultura y todo, como en el periodo soviético. Ucrania debe todo a la Unión Soviética. Justamente por eso les cuesta tanto reconocer esto ahora. Porque gran parte de territorios que históricamente no eran parte de Ucrania, la Unión Soviética entregó al país. Es un detallito también muy interesante. Igual que el discurso de la persecución de los ucranianos en la Unión Soviética. Es mentira, la Unión Soviética era un país multinacional, con el centro en Moscú. Y para cualquier república soviética, hacer la carrera científica, política, da lo mismo. Artística significaba terminar en Moscú, porque era un país muy centralizado, con las ventajas y desventajas de eso. Porque también por la historia de guerras y todo eso necesitaba un centro fuerte. Pero nunca hubo discriminación de los ucranianos ahí. Si nosotros vemos los apellidos de la mitad del gobierno ruso actual, que son enemigos de Ucrania, según Ucrania, son ucranianos de origen ucraniano. Es otro detallito interesante. Según la versión oficial de la historia de la Segunda Guerra Patria, que según Occidente es la Segunda Guerra Mundial, porque por Ucrania también es Segunda Guerra Mundial, como el país quiere tanto ser parte del Occidente democrático. Según ellos, según la doctrina histórica oficial, esa guerra fue entre dos totalitarismos, entre Stalin y Hitler, y que Ucrania fue víctima de los dos. De esta forma, igualando comunismo con el fascismo. Y de hecho, en la Constitución, no en la Constitución, hay una ley especial ucraniana, aprobada pocos meses después del golpe de Estado del año 14, 2014. Está prohibida propaganda fascista y propaganda comunista en el país. Así que si alguien entra al país con un gorrito, con os y martillo, con la estrellita roja, se puede tener problemas, hay gente presa por eso. Con todo eso, hay grupos neonazis que están absolutamente impunes, asesinan y amedrentan a la gente, y nadie persigue a nadie por usar una svástica en la calle. Por os y martillo, sí. Es otro detallito importante. Pasando al tema de Rusia, culturalmente, yo siento, culturalmente, entre los rusos y los ucranianos, hay tan poquita diferencia que entre diferentes regiones de Ucrania y entre diferentes regiones de Rusia, hay mucho más diferencia cultural que entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano, que yo creo que es lejos, lo más cercano. Es muy difícil decir dónde termina uno y empiezan. Es mucho más cerca que entre Chile y Argentina o Chile y Perú, porque Chile y Perú igual tuvieron como 200 años de la historia independiente. Ucrania y Rusia, Ucrania es independiente, supuestamente independiente en los últimos 30 años. Todavía acordamos otros tiempos y todavía muchos de nosotros nos sentimos parte del mismo país o por lo menos el mismo espacio histórico, cultural y humano. Bueno, ¿cuál es el problema ahora? Un amigo español definió muy bien en Facebook el tema, dijo que actual conflicto es la guerra informativa contra Rusia más grande en la historia. Todo este tema que Rusia está por invadir Ucrania es una burrada, pero está muy apoyado por todos los medios masivos del mundo y es un fake news de primera, de mucho peso y una cosa bastante absurda que no aguanta ninguna crítica. ¿Qué está detrás de eso? Eso es muy probable que es parte de la guerra por el mercado de los combustibles, porque este proyecto de gas para Europa, Europa necesita fuentes de energía y lo que se llama en inglés como Nord Stream, Severnipatok en ruso, Nord Stream 2. Es un tema de un fuerte conflicto entre Rusia y los Estados Unidos por los mercados europeos, porque en vez de la venta de los combustibles, no sé, de petróleo o lo que vendían los Estados Unidos, ahora Rusia está por ocupar este espacio, Nord Stream 2 ya está casi construido. Es una buena solución para Europa y para Rusia también y como Ucrania salió voluntariamente de este territorio porque antes los el gas ruso pasaba a Europa a través del territorio ucraniano. Todos los gobiernos ucranianos robaban y revendían este gas, mucho, muchísimo, pero Rusia cerraba los ojos a eso y tenía precios preferenciales para el gas en Ucrania. Mientras Ucrania no era un país enemigo, no rogaba, no pedía, no exigía al occidente más y más sanciones antirrusas y ahora obviamente esta idea de Nord Stream 2 es no pasar gas por territorio ucraniano porque es muy, como que muy inseguro. Pero Ucrania pierde obviamente en eso, por eso también una reacción muy histérica por parte de Ucrania en eso. Ucrania pierde muchos millones de dólares, pero se lo buscó sin duda. ¿Cuál es el otro detalle? Es el fracaso reciente del occidente en Bielorrusia, porque los mismos medios que están hablando ahora de la inminente invasión rusa y toma y saqueo de Kiev, etcétera. Mostraban como los heroicos luchadores por la democracia en Bielorrusia son brutalmente reprimidos por la policía bielorrusa, que Lukashenko es el último dictador de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco fui tan simpatizante de Lukashenko hasta los últimos tiempos. Pero más allá de la imagen mediática, Bielorrusia, de todas las repúblicas de la ex Unión Soviética, es la que más protegió el sector estatal de la economía, no dejó privatizar la energía eléctrica ni lo demás. Las grandes empresas quedaron en manos del Estado. Mientras en Rusia, de Yeltsin y en Ucrania, de todos estos gobiernos títeres, cuando tú tienes un familiar enfermo en un hospital, tú tienes que llevarle la comida y la ropa y una estufa para que no se congele, porque el Estado dejó de cumplir su rol. Los hospitales bielorrusos siguen funcionando bastante bien gratis. La salud sigue siendo gratis y bastante accesible para la gente. La educación, las universidades, todo esto sigue siendo gratis, muy protegido por el Estado. El Estado bielorruso es fuerte y a pesar de unos excesos, sin duda, de violaciones de derechos humanos, sí, pero en todo el mundo se violan los derechos humanos. En Bielorrusia no hay ni detenidos desaparecidos ni ni asesinados. Y la mayoría de la población de Bielorrusia, sobre todo los trabajadores, los jubilados, una gran parte de la población, en Bielorrusia están mucho más protegidos que en Rusia y en Ucrania. Y por eso estas protestas que empezaron contra el gobierno Lukashenko, que yo no quiero ahora meterme en este tema, podemos conversar aparte, un tema muy interesante también, fueron reprimidos. Hubo mucha violencia policial, pero esta violencia policial no es peor que la violencia policial en Francia, en España, en Estados Unidos. Yo creo que de hecho menos brutal que en Chile, sin duda, pero los medios no hablaban ni de Colombia, ni de Chile, ni de los operativos policiales contra las chaquetas amarillas en Francia. El monstruo, el dictador, era Lukashenko, que claro que al ver lo que pasó en la vecina Ucrania, hizo todo, puso todo para defender su gobierno, de precio lógico. Así que podemos decir que el proyecto occidental de tomar control en Bielorrusia fracasó porque Bielorrusia, entre otras cosas, es también un acceso directo a las fronteras de Rusia, como Ucrania. Y también es un elemento importante para este análisis de la situación entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pasó en Ucrania en grandes rasgos? En el año 2014 hubo el famoso Baidán, los manifestantes durante varios meses en invierno contra un gobierno poco carismático, un gobierno corrupto. De Yanukovych, de Víctor Yanukovych. Había un descontento ciudadano real porque había corrupción, crecieron los precios, o sea, las cosas típicas de cualquier capitalismo del mundo. La gente ingenuamente pensaba, pensábamos que no puede ser peor, nos equivocábamos mucho y en vez de un gobierno de ladrones, llegó al poder un gobierno de asesinos. Eso es la historia de Maidán. Y cuando en la parte oriental del país, en la zona minera, la zona de más influencia de la cultura rusa y de dónde era el presidente Yanukovych, la gran parte de la población no reconoció este nuevo gobierno. El gobierno mandó ejército, los tanques y todo para reprimir y de ahí está el origen de este conflicto. Y cuando Ucrania empieza la operación antiterrorista, Rusia apoya con armas, con instructores militares y un par de situaciones más agudas con tropas regulares a los defensores de estas repúblicas contra una fuerza superior del ejército ucraniano. Con los bombardeos, con muchas cosas, con muchísimos muertos entre los civiles, la situación fue absolutamente dramática. Jamás imaginábamos que esto iba a ser posible en Ucrania. Porque en Ucrania, igual que en Chile antes del golpe, teníamos un mito de nosotros que somos tan civilizados, que somos una Suiza del espacio postsoviético, que podemos pensar diferente, pero nunca vamos a disparar una al otro. Y bueno, una vez más nos equivocamos. Después de esto, Rusia organiza un referendo y anexa Crimea, Crimea que fue entregada por Khrushchev a Ucrania, que antes era parte de Rusia. Se regaló a Ucrania y después se quitó este regalo, por eso hay tanta molestia con Putin, una molestia comprensible de toda forma, pero estoy absolutamente seguro que si en este referéndum, en este plebiscito en Crimea, no me acuerdo los votos, pero los rusos dijeron que eran como 95% que votaron por volver a Rusia. Tal vez no eran en términos reales 95%, pero una gran mayoría sin duda, porque los krimianos nunca se sintieron parte de Ucrania, nunca hablaron ucraniano, y cuando pasa lo que pasa en Khrushchev a Ucrania, y cuando pasa lo que pasa en Khrushchev a Ucrania, se descontentó. Los krimianos están a Khrushchev a Ucrania para los krimianos. muchos han sido en las tropas rusas para para reunificar Rusia importantísimo y bastó palentino a la base al más importante del Mar Negro que es acceso al Mediterráneo desde vista político-militar muy importante y Ucrania podía permitir aparte del avance de la OTAN, aparte de la llegada de un gobierno claramente antirruso en Kiev, que la OTAN también que tome Crimea con sus bases militares. Así que actuaron según RealPolitik, pero la discusión de Crimea, claro, o sea, desde el punto de vista de derecho internacional, fue una violación de derecho internacional porque Rusia fue garante de integridad territorial de Ucrania. Según las realidades del mundo del siglo XXI, era una movida política muy lógica de una superpotencia regional o algo que pretende ser superpotencia regional frente a permanente presión de la OTAN y de los Estados Unidos, sobre todo después de las últimas guerras en que participaron las potencias occidentales bastante lejos de las fronteras de los países de la OTAN. ¿Qué más pasó en Ucrania? Bueno, en este momento el poder estaba en el gobierno de Petro, o en ucraniano, Petro Poroshenko, que fue fabricante de chocolates más exitoso en la historia de Ucrania. Él privatizó la fábrica que antes se llamaba fábrica Karl Marx y hacía mejores chocolates de los mejores chocolates de la Unión Soviética. Ahora se llama fábrica Roshan de parte de apellido de Poroshenko. También sigue haciendo buenos chocolates y un gobierno tan antirruso. Ahora, si yo me bajo de aquí y voy a cualquier supermercado cercano encuentro estos productos de la fábrica de Poroshenko que a pesar de la guerra sigue vendiendo la parte mayor de sus productos a Rusia. También un detallito interesante de esta guerra. Hubo un cambio de gobierno hace dos años. Poroshenko perdió las elecciones porque cuando él ganó las elecciones después del golpe del 14 él prometió terminar la guerra. Por eso la gente lo apoyó. Rusia, Putin reconoció el gobierno de Poroshenko como legítimo. para tener algún canal de resolver este lío. Poroshenko siguió política absolutamente antirrusa y pro-guerra no cumplió absolutamente nada. Por eso la gente con una enorme mayoría vota por un actor muy talentoso con director artístico del grupo más popular del teatro y del cine ucraniano Vladimir Zelensky que se destacó entre otras cosas por tocar piano con el pene en un espectáculo de su grupo. los están recordando mucho porque parece que eso lo hace mucho mejor que cumplir el trabajo del presidente del país. De hecho de eso se burló ayer en conferencia de prensa el canciller ruso Lavrov recordándolo como un pianista ucraniano y Zelensky un tipo de provincia ucraniana de cultura rusa absolutamente él hablaba mal ucraniano de una familia judía muy culta muy decente llega al poder en un país ya lleno de discurso fascista con muchos elementos antisemitas también y lo que hace el gobierno de Zelensky es no hacer absolutamente nada no cambiar absolutamente nada y cuando prensa empieza a criticarlo por eso él empieza a cerrar los canales de televisión acusándolos de ser antirusos prorusos perdón no se atreve porque como persona es muy cobarde hay muchos recuerdos de él de sus compañeros del instituto teatral que fue de los personajes más cobardes del curso así que no se atreve a enfrentar a los nazis no se atreve a enfrentar las embajadas occidentales que gobiernan en el país y se convierte en un perfecto títere payaso del occidente generando cada vez más irritación llenando su gobierno con sus compañeros actores y los demás llegando a ser el gobierno lejos más corrupto de la historia de Ucrania y si el rol del gobierno de Parashanka era destruir la economía destruir el país desarticular todo con el gobierno de Zelensky el país el occidente está reordenando el país aprobando la ley de la tierra para privatizar la tierra para entregar la tierra a Monsanto a las transnacionales y todo esto los Estados Unidos imponen la ley en tribunales de justicia ucraniana Ucrania es un botín de guerra que ahora los Estados Unidos están ordenando este poder toda esta situación y todo este como siempre acompañado con un fuerte discurso antirruso anticomunista antitodo los primeros meses después de la guerra más intensa en el oriente de Ucrania habían reuniones entre las partes se firmaron los acuerdos de Minsk que no se cumplen por el gobierno ucraniano que suponían cese de fuego alto nivel de autonomía para la región de Danetsk libres elecciones democráticas en Danetsk para integrar Danetsk como la parte autónoma con las condiciones específicas y claro que el gobierno de Kiev no quiere integrar este Danetsk a Ucrania porque los ánimos de la gente son muy contrarios a la línea de este gobierno y son muy a favor de acercarse a Rusia etcétera o sea el gobierno ucraniano no quiere votos de Danetsk sabe por quién va a votar esta gente son millones de personas así que acuerdos de Minsk no se cumplen y la verdad que para salvar la integridad territorial de Ucrania la única manera es cumplir los acuerdos de Minsk qué más ya voy a ser más breve en Ucrania desde hace años existe un sitio web Miratvorets pacificador patrocinado por el gobierno prácticamente por servicios de seguridad donde cualquier persona desde familiares de Putin hasta Kusturitsa o los hijos del Che Guevara o cualquiera quien estuvo en Crimea o quien criticó Ucrania o quien dijo algo bueno sobre Putin se ingresa a este sitio web que es público es abierto con sus datos con su domicilio con teléfono con todo lo demás y miles de ucranianos están en esta lista es una lista negra y son objetos de provocación de amenazas de los grupos paramilitares que andan sueltos ningún gobierno no hizo nada contra este sitio hay grupos nazis que mataron a los periodistas a los personajes acuchillando disparando de todo había muchos muchos intentos de trabajo de los tribunales de justicia ucraniana no les dejaron trabajar a los nazis asesinos los soltaban de la sala los tribunales estaban rodeados por los paramilitares presionando a los jueces y la policía no se metía las pocas veces cuando la policía trataba de meterse y no dejar realmente impedir la violencia los altos mandos policiales ucranianos eran despedidos eran maltratados por la autoridad central que prefiere no no irritar a la ultraderecha sobre todo es impresionante de parte de este presidente que es judío que podría ser un poquito más sensible con estos temas que más cierre de los medios también las leyes de la prensa ucraniana está prohibido hablar bien de la URSS se puede hablar solo mal cuando estuve en algún al aire en la televisión ucraniana y no hubo programas online y estábamos hablando del pasado la conductora entendiendo el absurdo de la situación nos estaba retando nos estaba cuestionando por hablar mal por hablar bien de la Unión Soviética recordando que estamos violando la ley ucraniana y por eso el canal de televisión puede ser cerrado en cualquier momento esta es la democracia también el gobierno ucraniano proclamó el pueblo ruso como un pueblo no originario de Ucrania pueblo de segunda categoría una cosa absolutamente brutal y el odio hacia Rusia hacia la cultura rusa y de baruso todo lo ruso en todos los medios que todavía existen en Ucrania con todo esto se mantienen las relaciones diplomáticas con Rusia se mantienen negocios como vemos pero a la vez no hay trenes no hay vuelos directos para llegar a Ucrania desde Moscú que son 850 kilómetros se puede ir por Estambul se puede ir por París se puede ir por Praga y se puede ir en los buses semi legales como lo hago y un viaje demora como nunca se sabe cuando entre 22 y 28 horas llegar a Chile desde Moscú es más fácil que llegar aquí y para la gran enorme mayoría de la gente que tiene relaciones familiares amigos o hay relación muy cercana son pueblos muy cercanos es un tremendo tremendo lío una gran incomodidad y lo último la posibilidad de un ataque a oso de que escribe tanto la prensa y todo está muy claro que Rusia puede atacar Ucrania solo en siguientes casos si Ucrania ataca a Rusia o invita tropas extranjeras para atacar Rusia si las repúblicas independientes son atacadas por las tropas ucranianas porque ahí hay muchos ciudadanos rusos porque Rusia dio su pasaporte a todo lo que hicieron ahí para un poquito equilibrar esta situación de que repúblicas no son reconocidas si sus pasaportes no son válidos en el mundo también si Ucrania entra en la OTAN porque es una línea roja y Putin fue muy clara en eso también si Ucrania instala armas estratégicas armas nucleares en su territorio contra Rusia porque si ahora un misil llega desde Europa Central a Moscú a Rusia en unos 15 minutos de Ucrania ya serían 4 minutos demasiado cerca es también una exigencia de seguridad mínima o también si el gobierno ucraniano pierde el control sobre su territorio y empieza un caos porque da la impresión que el gobierno central de Kiev es bastante débil y hay muchos grupos armados de todo tipo nacionalistas sobre todo en la zona de conflicto armado que no son controlados por el gobierno es un alto riesgo porque puede haber cualquier provocación por cualquier lado porque nadie controla estas bestias y lo último que ahora empieza una situación muy divertida porque la primera vez este gobierno marioneta ucraniano empieza a criticar a sus dueños porque los Estados Unidos están insistiendo de que ataque ruso es inminente que Kiev será tomado por Rusia casi en los próximos días Inglaterra Inglaterra repite lo mismo eso generó un pánico en las bolsas en la economía resultado ha caído rublo y ha caído fuertemente la moneda ucraniana grina en una situación dramática en Ucrania además los inversionistas están sacando toda la plata de Ucrania y Ucrania que ya estaba a borde de colapso está para la cagada realmente o sea la situación está muy mala por toda esta situación así que el presidente pianista ucraniano ahora se atreve a criticar habla casi todos los días con Biden y abiertamente está desmintiendo los informes de la CIA o de los Estados Unidos que estos rumores del ataque ruso son muy exagerados nosotros observamos las tropas rusas es la misma situación que desde el año 14 que hay altos riesgos pero no más altos que antes pero las bolsas creen más o las bolsas tal vez no son tan inteligentes creen más a los Estados Unidos a este discurso del ataque ruso contra Ucrania y siguen complicando mucho la situación económica de Ucrania esta fue mi síntesis compañeros de Ucrania de Ucrania de Ucrania de Ucrania de Ucrania